¿Qué pasa cuando se la va a echar el wey? Se la va a echar el wey Ya güey quítate de aquí Ya déjame parar pichu finales Ya me maté que esta la verga Finales, te ha tirado la chamba finales, vamos Ya esta chingada, déjame dormir Mírame, esta cara de verga Pinares, pero por favor, préndeme Yo te aprecio pero no me maté hasta la chingada Porque yo te maté hasta la chingada, déjame dormir Si te digo que no puedes porque ya no puedo, no, mi pinche pedo, míralo me hace Bueno, te levantas o qué pinche pedo, te quedas tirado Ya vale, vale, dime querido Pinares, por favor Pinares, no me hagas esto No, por favor, dime No te chinganes, mi perte Aguanta, para Ya, ya te voy en rígula, ya te voy en rígula Vámonos tú, pírales, vámonos, bebé Vámonos tú, pírales, vámonos, bebé Gracias.